¡Mugre! 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 Sinceramente no sé si ustedes me entiendan o no, pero la neta siento una emoción muy especial estar nuevamente con ustedes. Sinceramente en algunas ocasiones de todo este tiempo que ha pasado pensé en no volver a pisar Nueva York, no volver a pisar los Estados Unidos. Las cosas no han sido fáciles para todos obviamente, más para toda la gente que está allá en México. El día de ayer se cumplió un año, un año que está guardado Sonido Cóndor, el equipote grandote. Un año tiene sin trabajar, eso nos da tristeza, la verdad. Pero hoy lo que nos tiene felices y contentos es que estamos aquí con toda la banda que está levantando las manos, que está levantando las manos. y por eso le vamos a dar un aplauso fuerte ¿a quién? A la Virgencita de Guadalupe, gracias Virgencita, gracias Dios Nuestro Señor. ¿Por qué? Por habernos dado un día más de vida, gracias, gracias. Estamos felices, con salud, estamos felices. Hasta estos cabrones, la neta, están felices. Es decir, levanta la mano, levanta la chela, levanta la mano, levanta la chela. Y hoy, esa canción, la verdad, sé que todos, ustedes van a sentir la misma emoción que el sonido Cóndor. Con este tema iniciamos ¿por qué? Que se oiga perrón ese pinche grito. Más de 200 millones de reproducciones en las redes sociales. Facebook, YouTube, Spotify, sí señor. Un tema nacido en Nueva York. Agarren su pareja porque no hay mucho espacio. ¡Súbele pareja! ¡Mugre, mugre, mugre, mugre! ¡Súbele! Y este es el estilo y el sabor. ¡Súbele pareja! ¡Bailamos a bailar! Ya venimos, ya nos reportamos, Jorge. ¡Yole, la Yole, la Yole, la Yole, la Yole! ¡Vámonos para... Para la gente de Huilo, 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 Tepec, de señor Bronby. Y toda la banda baila, mira, allá atrás. Allá atrás. ¡Súbele! Porque nacimos para vivir. De la organización Los Magníticos de la Cumbia, vivimos para triunfar. Y la mugre, la mugre, la mugre, la mugre. ¡Ay no,oto! ¡Internet! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Indestructibles del sabor. Alex. Alex, Sergio Cooper Ríos, Johnny Ríos, Warren Soro, Miguel María, María del Carmen, Armita, Alexander, el Suá, Suárez, Esnaul y Cheo, y el Dieguito. Y que viva la América. Porque tu partida fue el final de la Salsor. ¡Súbale papel! Saludos para DJ Wonderful Publicidades Orea. ¿Me están filmando? ¡Ahí nada más! Esa noche del cielo cayó un pañuelo formado de mil colores. Esmeralda, eres el amor de mis amores. Es este parte del cárcel de San Felipe, Chonacayucan y la maldita Pugre. ¡Mugre, Mugre! ¡Ahí va! Esa noche está bailando con Sonido Cóndor Dice de lado a lado, una esquina a esquina Maldita Mugre en tu cabina Sonido Cóndor en el chico de la Argentina Mugre, Mugre, Mugre Presente todo el barrio Desde San Isidro, Huilo, Tepec 5 de mayo, toda la 27 Neoprosby, Neoyercy Violín, Casper, Rumbles Willy, Chopal El Quercitos El Cusano, la Ardilla, el Caguamo El Iberio, el Puyo Y si quieres cumbia Y si quieren cumbia ¡Ay les va la cumbia! Indestructible del sabor Alex Sofía, Uruguay, Río, Macioli, Río Juárez, Alexander, Zodis El Stuart Carmen Almita, Smiley El Mobley, Valdo Ángel Baila, Laila Súbele papi Y ahora Aquellos que están sentadontes en sus mesas Aquellos que están sentadontes en sus mesas Levante su mano derecha Baila, goza, baila, goza Como en Monterrey Baila, goza, baila, goza Y que viva Que viva Puebla, cabrones Para todos los bocaleros Hoy con el gigante cóndor Para Chaparrito, Chimpan, Nancy, Garrido, Bravo Rosy, Adana, Yadira, Mata, Chino Neto DJ Goofy Jasper Puro bocalero Póngale sabor Póngale mucho sabor Súbele, súbele, súbele Para mis hijos allí en Pueblita Este es de parte de su papi el gato Desde Nueva York Los quiero hijos míos Los quiero hijos míos Los quiero hijos míos Súbele, súbele Somos invitados jamás igualados Chabajos locos Para Chacal, Bucky, Escato, Vela Cartón, Plebe, Chino Soñador, Bueno, Morro, Swine, Tris y Apache Cholito Trevilín, el duende El Pachuco, la Morena, la Chicanita Ahí no va Y ahora que levante la mano Toda la banda que está feliz el día de hoy Todos los que están felices Último ganchito para toda la banda Y que vivan las chivas rayadas cabrones Y que levanten la mano los que odian a la América Y tu partida fue el final de nuestra historia El final de nuestra historia Vámonos para toda la banda Los indestructibles del sabor Chacal, Márez, Miguel Palazzo, Roger Modo, Mosquito, Julio, Adrián Jr., Alex, Sofío, Toro, Alexander, Rami, Gudi, Seguido, Vena, Mogli, Chao, Yenestrua, Darwin Hoy Con el gigante sonido con bala Alejandro Avilés Hacia abajo De lado a lado, de esquina a esquina La maldita mugre Frente a tu cabina Con el chingón en Argentina Mugre, Mugre, Mugre Cuando diga mugre Levanten la mano cabrones Así Musre, 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 Musre Muchas gracias Ahí va La, 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 la Y si quieres pumbia Toma pumbia La, 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 la Siempre con el gigante fundador Mugre, Mugre, Mugre Chavales, van a decir que soy loco, ¿no? Sanicero, huilotepe Quintana, Quintana Se va Se va a ganar un aplauso Aplauso para los que bailaron